Buen día para todos, desde la coordinación de discapacidad en articulación con el Hospital Lorenzita Villegas de Santos hemos realizado este video informativo con el fin de brindar una ampliación del tema de certificación de discapacidad con la nueva resolución, que es la resolución 113 del 2020. Entonces, a continuación explicaremos cómo se llevará a cabo el proceso y mientras tanto qué opciones pueden tener las personas con discapacidad y sus cuidadores. Esperamos que este video sea del agrado de todos y que se pueda identificar con mayor relevancia esta información. Necesito un certificado de discapacidad. ¿Qué hago? Ya sé, voy a ir al hospital Lorenzita Villegas de Santos. Buenos días, joven. Sería tan amable colaborarme informándome qué debo hacer para sacar el certificado de discapacidad. Buenos días. Primero, por favor, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted ya había solicitado el certificado de discapacidad antes? Sí, señor. Tengo un certificado de discapacidad, pero ya hace un año que lo tengo. Recuerde que para las personas con discapacidad que se certificaron antes del 30 de junio del 2020, bajo la circular 009 de 2017, podrán hacer uso de este certificado hasta el día 31 de diciembre del 2021. ¿Cómo puedo identificar si tengo ese certificado? Estos documentos fueron entregados por las EPS y incluían la siguiente información. Constar la discapacidad del usuario de acuerdo a su historia clínica y diagnóstico clínico. Debe contener un logo institucional de la EPS o IPS, con firma del médico tratante, asimismo el número de la tarjeta profesional. Es importante tener muy claro los datos del usuario. Asimismo, también verificar la fecha de expedición del documento. Sí, señor. Yo lo tengo. ¿Qué pasará con estas personas que no se certificaron con esta circular? En este momento nos encontramos en un proceso de alistamiento para la resolución 113 del 2020. Por lo tanto, no se está entregando ningún documento que certifique discapacidad. En este caso, ellos tendrán que esperar. ¿De qué se trata la resolución 113 del 2020? Esta resolución brinda unos lineamientos para que las instituciones prestadoras de servicio de salud deben cumplir. Por ejemplo, conformar el equipo multidisciplinario en salud para el procedimiento de certificación de discapacidad. Contar con un consultorio con capacidad de atender 5 personas de manera simultánea. Tener la capacidad de realizar 10 valoraciones semanales, cada una de 40 minutos. Contar con un equipo de cómputo con acceso a internet para la instalación del nuevo software. Garantizar apoyos y ajustes razonables. Entonces compartiré esta información con las personas con discapacidad y sus cuidadores. Se seguirá trabajando fuertemente y dentro de poco compartiremos los avances y la ruta para obtener este certificado. Con la nueva resolución a toda la comunidad con discapacidad y cuidadores. Seguiremos trabajando fuertemente y dentro de poco compartiremos los avances y las rutas. Para obtener este certificado con la nueva resolución con toda la comunidad. Difunde esta información.